Rubén Mamoulian fue uno de los grandes directores del cine de la época dorada de Hollywood, hoy lastimosamente olvidado. Varias son las películas imprescindibles de ese autor, quien además fue un pionero en el uso de nuevas tecnologías y técnicas cinematográficas. Primeros movimientos de cámara, planos desde una perspectiva en primera persona, primera película íntegramente realizada en el tecnicolor de tres tonos. Pero en esta ocasión te recomiendo Sangre y Arena, gran película basada en la novela homónima de Vicente Blasco Ibáñez. Historia que relata los orígenes, ascenso y descenso de un ídolo de la tauromaquia, la que por cierto tuvo varias adaptaciones, siendo la de Mamoulian la más admirada por el espectacular uso del tecnicolor. Existen encuadres y secuencias tan sorprendentes que parece que estuviéramos tratando con una pintura en movimiento. Los colores, brillos, contrastes difuminados, la delicada opacidad que le da a algunas escenas, convierte a la película en una obra maestra y un citado obligatorio de muchas listas de filmes visualmente impresionantes o dignos de ver en la pantalla grande. Es una bondad que ciertamente juega un rol importante en el argumento al glorificar no solamente al protagonista, sino también al oficio de la tauromaquia. Pero no te vayas animalista, este poder visual es además un factor que luego irá desprestigiando tanto al personaje como a la traición que ha convertido la carnicería en un espectáculo. Este es el punto atractivo de esta película, que mientras explota la elegancia, pulcritud y fastuosidad de una rutina, silenciosamente va generando un boicot a partir de la degradación moral de su protagonista y comentarios puntuales con una crítica punzante. Es otro ejemplo del lado transgresor del gran Rubén Mamulian. Sin duda, Sangre y Arena es cine. Sin duda, Sangre y Arena es el punto atractivo de esta película.